Este 30 de noviembre culminará la temporada de huracanes en el Pacífico. Mientras tanto, la actividad continúa. Además de Mario, que se debilitó a baja presión permanente, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre una zona de baja presión con un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero. No hay pronóstico de lluvia a corto plazo para la región, sin embargo, cuerpos de auxilio y de seguridad siguen atentos. La CUEPRIS Sinaloa y el Instituto Estatal de Protección Civil hacen el llamado a la población a seguir las siguientes recomendaciones para evitar afectaciones en caso de fuertes lluvias. Entre las medidas preventivas se encuentra conservar limpios patios y azoteas, evitar arrojar objetos o sacar basura a la calle, documentos oficiales tenerlos en bolsa de plástico, guardar agua embotellada y botiquín, tener a la mano linterna, radio portátil y baterías, además de ubicar refugios y albergues. En caso de una fuerte lluvia, es importante permanecer en un lugar seguro, evitar exponerse a la lluvia, jugar o estar por tiempo prolongado en áreas susceptibles de riesgo, no cruzar corrientes de agua, evitar tocar postes, cajas de luz o cables. Si es necesario trasladarse en un vehículo, circular despacio con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad. Evitar conducir por áreas inundadas o agua estancada, ya que solamente 15 centímetros de agua pueden ocasionar que se pierda el control de un vehículo. Además de atender estas indicaciones durante este tipo de eventos, es importante tomar precauciones al circular por la ciudad debido a puntos de riesgos detectados. Personal de Protección Civil de AOME continúa delimitando zonas de riesgo o posibles socavones para alertar a la población. Recomiendan tomar rutas alternas. Karintia Cota, Meganoticias.